Música 26.000 corredores participaron en la quinta edición del Maratón de Jerusalén, entre ellos un cristiano copto egipcio con el eslogan Dios es amor. Música Continúan en Jerusalén las peregrinaciones cuaresmales. Esta semana nos dirigimos en peregrinación al Santuario de la Flagelación. Música Una campaña arqueológica en las inmediaciones de Ramala ha sacado a la luz un complejo bizantino que contendría la tumba de San Esteban, primer mártir. Música Tierra Santa a través de retransmisiones en directo y reportajes para las televisiones de todo el mundo gracias a la nueva web del Christian Media Center. Música En el flash antes de Tierra Santa, una entrevista sobre el Bicentenario de Don Bosco y las imágenes de la fiesta de San José celebrada en Nazaret. Música Es un trayecto difícil, ya sabéis, está lleno de colinas. Se dice que es una carrera que quita el aliento, porque es difícil de correr, pero quita el aliento también porque descubren el lado santo de la ciudad. Debéis saber que si sois corredores de maratones, debéis correr al menos una vez en Jerusalén. Si sois corredores de maratones, tienes al menos una vez en tu vida que llegas a Jerusalén y caminas aquí. Será una pasada, lo hacemos en familia y lo hacemos solo para divertirnos. El acontecimiento tiene el sabor de las grandes fiestas populares, para todos, con seis recorridos más breves. El maratón atravesó Jerusalén partiendo de la calle Rupin, cerca del Agnese, el Parlamento israelí, antes de adentrarse en la Ciudad Vieja, el Monte Sion, la German Colony, el Paseo de Talpiot, el Monte Scopus o incluso el Monte de los Olivos. Una mañana que bloqueó la circulación. Es fantástico porque no corremos solos, corremos con miles de personas. Eso es lo que te anima realmente, se crea un muy buen clima. Además es bonito tener una ciudad sin coches. Las personas a los lados de la calle animando, es bonito. Está abierta a todos, es el objetivo principal de un acontecimiento deportivo así, en el espíritu del deporte. Unimos, nos liberamos de tensiones, estamos todos juntos en torno al deporte. Unos 6.000 corredores lo hicieron por 25 asociaciones humanitarias, entre ellos Raef Girgues, de 59 años, que recorrió los 42 kilómetros en 4 horas y 56 minutos, con un único lema, Dios es amor. Con estas palabras, este egipcio copto, residente en los Estados Unidos, quiere compartir un mensaje de amor y de esperanza para que cada uno pueda creer en sus propios sueños y realizarlos. Es a través del maratón que Raef Girgues se supera a sí mismo. Ofreció su testimonio en Jerusalén en el Hotel Wayansiei, concluyendo con una invitación a la paz, especialmente aquí en Tierra Santa. Podéis hacer todo lo que queráis, pero sin tener primero paz en nuestro corazón y amor en nuestro corazón, no seremos capaces de encontrar la paz. Entonces, por favor, uníos a mí y difundid en el mundo que Dios es amor. En esta semana de cuaresma que anticipa la Semana Santa, continúan en Jerusalén las peregrinaciones dirigidas por los franciscanos, a través de las cuales la comunidad cristiana se prepara para vivir los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En la tarde del miércoles 18 de marzo, la peregrinación tuvo lugar en el Santuario de la Flagelación que forma parte del Convento Franciscano, situado en la Vía Dolorosa, en la ciudad vieja de Jerusalén. La corona de espinas sobre el techo de la capilla de la flagelación nos remonta al texto del evangelista San Mateo. Los soldados del gobernador condujeron a Jesús al pretorio. Le despojaron de sus vestidos, trenzaron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y le colgaron una caña en la mano. Arrodillándose ante él, le decían en tono de burla, «Salve, Rey de los judíos». Es una gracia celebrar aquí el lugar tradicional de la flagelación del Señor, donde tiene lugar la tercera peregrinación cuaresmal, el transcurso de un camino que nos permite tocar los lugares de la pasión. Querría subrayar al mismo tiempo que estas celebraciones son también las fiestas del santuario, del lugar en sí. Puede parecer paradójico, pero durante la cuaresma celebramos el acontecimiento de la flagelación y ello tiene su significado, no solo litúrgico, sino al mismo tiempo profundo para nuestra fe, porque nos recuerda que las etapas de la pasión están dirigidas a la resurrección. La tradición cristiana sitúa en este lugar dos momentos de la pasión de Jesús, su flagelación y su condena a muerte. La misa, presidida por la oración de vísperas, fue presidida por el padre Estefano Boarán, estudiante de Sagrada Escritura en Jerusalén, y concelebrada por el padre Najib Boarán, guardián del convento de la flagelación, junto a sacerdotes docentes y a los alumnos del Estudio Biblicum Franciscano. A través de las conmovedoras palabras del profeta Isaías, la liturgía propone al inicio la imagen del siervo del Señor, que ofreció su espalda a los que le golpeaban, sus mejillas a quien besaban su barba. No escondió el rostro a los insultos. En su humilía, el padre Peter John Hughes, superior de la comunidad de San Gregorio en Roma, recordó las palabras de Pilato, exe homo, y desde el balcón de la plaza al balcón de la humanidad, un dios que vive los sufrimientos de la humanidad. Los dos santuarios dedicados a estos episodios se encuentran en el convento franciscano, que desde 1923 es la sede del Estudium Biblicum Franciscano. Aquí se observa, se aprende a leer la Biblia, posando los ojos en los lugares en los que Cristo mismo vivió los acontecimientos que la Biblia narra, por lo que no hay solo frailes aquí en este convento. No es solo una confraternidad franciscana, sino que estamos nosotros, huéspedes de la custodia, unidos por el mismo amor, por las sagradas escrituras, y por el común deseo de llevar este anuncio al pueblo de Dios. La tumba de San Esteban, primer mártir cristiano, estaría incluida en el área arqueológica de Kirbet al-Tire. Las excavaciones dirigidas por los investigadores de la Al-Quds University, la Universidad Palestina de Jerusalén, han sacado a la luz un gran complejo bizantino, con una iglesia y un monasterio, a dos kilómetros de Ramala, en Cisjordania. En esta iglesia se han encontrado una incisión de 88 centímetros, y un metro de alto, constituida por ocho líneas, y con una inscripción en lengua griega, que habla del cuerpo de San Esteban, y que dice que fue sepultado aquí. Este lugar es conocido como Kirbet al-Tirbet, o también como Kafar Gamla, y Gamla es el guía espiritual de San Esteban. La otra parte de la incisión habla de un tal Dina, que habría invertido dinero en esta iglesia, para honrar la visita de Jesús a este lugar, cuando José y María, su madre, no conseguían encontrarlo, durante su viaje desde Jerusalén a Nazaret, que duró tres días. Probablemente, en uno de estos tres días, pasó por este lugar. Sobre un área de seis hectáreas, propiedad de la iglesia greco-ortodoxa, los arqueólogos han recuperado mosaicos muy grandes, restaurados y recuperados, para preservarlos de los daños ocasionados por factores atmosféricos, o dependientes del hombre. En un nivel inferior, se ha encontrado también una prensa de aceite y un sistema de producción de vino. Los hallazgos pertenecen a épocas diferentes, signo de una larga historia, de la que este lugar ha sido testigo. El nombre de Quidbe al-Tireh, o Gambla, vuelve en épocas diferentes. La primera época es la griega, por tanto, en el siglo IV a.C. Por tanto, en época romana, bizantina y omeya, por tanto, periodo islámico inicial. De las excavaciones arqueológicas, resulta que el lugar sufrió un terremoto, que lo destruyó totalmente. Y como resultado, hubo una fuerte migración al final de la época omeya. El proyecto, que se inició en 2013, cuenta con la colaboración entre la Universidad de Jerusalén y la Iglesia Greco-ortodoxa. Después de la campaña de excavación, ahora se inicia una fase de sensibilización y recaudación de fondos. El objetivo es valorar y hacer más accesible todas estas nuevas adquisiciones al patrimonio arqueológico palestino e insertar en un futuro el área en los circuitos de peregrinación en Tierra Santa. El objetivo principal de este proyecto es sensibilizar a todos los palestinos sobre la importancia de la herencia cultural palestina. Además, querríamos crear un parque arqueológico, que probablemente nacerá aquí en 2020. Ya está en la red la nueva web del Christian Media Center, el portal online del centro televisivo que tiene sus sedes en Jerusalén y Nazaret. Pone a disposición de los interesados en la dirección www.cmc-terrasanta.com. Todos sus productos y servicios multimedia desde la tierra de Jesús. El CMC, impulsado por la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa y realizado por la Custodia Franciscana de Tierra Santa, tiene como misión la difusión en todo el mundo de noticias, acontecimientos, fiestas e historias de vida cotidiana de cristianos laicos y religiosos, peregrinos y personas de toda confesión que viven o pasan por la tierra del quinto evangelio. Nuestro objetivo principal es evangelizar a través de nuestros programas, a través de todos los servicios que realizamos, a través de las telenoticias que mandamos a través de las ondas. Con la nueva web que hemos lanzado, en estos días queremos verdaderamente poder llegar a todos. También a aquellos que no podrán llegar nunca a Tierra Santa, para que puedan reconocer los santos lugares. Donde se cumplieron todos los milagros y donde se cumplió también la salvación para todo el mundo. Tres canales en directo, 24 horas al día, desde la Basílica de la Anunciación y la Iglesia de San José en Nazaret. Un telenoticias semanal, el Terrasanta News. 28 televisiones que lo retransmiten en todo el mundo. Un servicio periodístico online diario. Tres directos semanales. Unos 15 directos especiales programados para 2015. 20 profesionales de diferentes nacionalidades que trabajan en el centro. Seis lenguas de producción. Son solo algunas de las cifras que constituyen la oferta del Christian Media Center, al que desde hoy se puede acceder con más facilidad a través de Internet. En este momento de dificultad para todo Oriente Medio, sobre todo por la presencia cristiana en Oriente Medio, pensemos en Siria, Irak, Egipto, Tierra Santa, en el que la violencia ha invadido toda la realidad del mundo oriental. Queremos ser un signo de esperanza, transmitir y tratar de transmitir noticias que muestran que hay otra Tierra Santa, no solo la violencia. El nuevo portal propone en su página de inicio los últimos reportajes producidos, a los que se puede acceder también a través de la búsqueda por temas. En el apartado secciones están disponibles los diferentes vídeos del centro, desde documentales hasta servicios periodísticos. También debates o especiales sobre momentos fuertes del año litúrgico, entre otros. El Christian Media Center quiere ser un punto de referencia para periodistas y medios de comunicación, cristianos o no cristianos, que llegan a Tierra Santa. Por ello, en la web están disponibles todas las informaciones sobre servicios del centro para particulares, profesionales de la comunicación y emisoras de televisión de todo el mundo. En el año del bicentenario del nacimiento de Don Bosco, don Estefano Martollo, consejero para la región mediterránea durante su encuentro con la familia salesiana en Tierra Santa, subrayó que permanecer en Oriente Medio es un acto de coraje para actualizar el carisma de Don Bosco, según las necesidades de esta tierra hoy con la mirada fija en el futuro de los jóvenes. El carisma de Don Bosco en esta tierra de Oriente Medio es de una grandísima actualidad. En primer lugar, porque educa en la acogida y en la capacidad de estar unidos. La acogida de otra religión, de otra cultura, contra todo integrismo, contra toda rigidez, contra los muros psicológicos antes que los del lujo, y contra el ladrillo. Así, dentro de esta actualidad del carisma está la necesidad de la presencia de Don Bosco para toda la juventud porque esta tierra es rica en jóvenes. Toda la juventud porque esta tierra es rica de jóvenes. El padre Pier Batista Pizzabala, custodio de Tierra Santa junto a los frailes de la Comunidad Franciscana de la Basílica de la Anunciación en Nazaret, celebró la fiesta de San José. Desde la Casa de la Sagrada Familia a la Misa en la Gruta de la Anunciación, se testimonió la devoción popular vinculada a San José. Música Música Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa. Música Música Música